A la sala de la noche Buen día ¿Está bien lo grande? ¿Está con el computador? ¿Está trabajando? ¿Tiene una marina, viste? Mija que sí Va, ta, 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 y salgo Bien Voy a un lado Voy y voy Y arranco, va, sal Acá piso con derecha, la piso con izquierda Cortito con uno, va Voy, voy hasta allá Y paso al otro lado, una sola, eh, va Una sola Vuelvo Va, todo el otro lado, va Eso, soltito, ahí va, eso Tiene los dos primeros equipos en el mismo tiempo Cuidado, no hay que perder pasión Y de los dos Tiene los dos No hay que perder No hay que perder No hay que perder 11, muy bien, Miguel Ah, muy rápido Que trabaje la cabeza Que trabaje la cabeza Que trabaje la cabeza Pase una mierda a lo que registe Lo hiciste bueno vos Eh, ahí estaba ¡Bien! 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 Ahí esta, ahí esta. 1, 2. ¡Lindo! Muy Bueno, sigo. ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Girad lado! ¡Ya Tucu! ¡Qué bueno te pase Tucu! Ahí no vamos a jugar mejor a la compañera! ¡Ya se ha cubierto! ¡Puede!! ¡Vení! ¡Vení a buscar! ¡Vení! ¡Vení a buscar! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Ahí va Hugo! ¡Te vas! ¡Te vas! Hugo, te vas! Una vez que tocaste, rompe, ¿eh? Para irte. Vamos a la derecha. Tenemos contra de la espalda. Ustedes, en ese caso, tienen que llevarse a los polinesios. Dejar el campo bien grande acá. Porque si ustedes vienen, la checamos. Ustedes tienen que venir cuando realmente lo necesitamos. Si no, no tenemos que llevarlo al campo contrario. 야, ya! No, no tenemos que llevarlo. No, no tenemos que llevarlo al campo. ¡Suscríbete al campo. ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al campo!